Hola, ¿cómo estás? Nerviosa ¿Cómo te llamas? Valentina ¿De dónde eres? De La Ligua Buena ¿Cómo te sientes? Ansiosa, en verdad, más que nerviosa, ansiosa Entonces vamos al salto, nos vemos en la vuelta ¡Vamos! Vamos, 3, 2, 1, abajo Cuéntanos, ¿cómo estuvo? Terrible No, pero lo volvería a hacer sin pensarlo Buenas, saludos, Mundo Dínamo